Música Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Toda el alma enferma y es que debo hacerlo Con el amor, quizás esta noche, si es mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que quitarme esta soledad ¡Ay, qué rica mágico! Si nosotros nos hubiéramos confado Hace tiempo, cuando el otro lo propuse No estaría hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Tú me abandonaste por ser joven Te casaste con una vieja que es muy rica Y dale, 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 dale Noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Y de feliz Por mi lugar Cuando te viviste Después después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Grita Por lo que quieras tú hacer Más compasión Más compasión De mi tu ser Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!